¡Hola niños! Bienvenidos a la clase de matemática. El día de hoy, antes de comenzar nuestra clase, vamos a comenzar cantando. ¿Está bien? Entonces nos ponemos de pie para poder comenzar. Escucha tu nombre y canta conmigo. ¿Cómo están? ¿Cómo están, los niños? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cómo estás, Zoe? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo está Belén? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo está Fabricio? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo está Matthew? ¿Cómo está? ¿Cómo está Matthew? Bien. ¿Cómo está Dalli? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo está Yamil? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás Sebastián? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Sebastián? Muy bien. ¿Cómo estás Tiago? ¿Cómo estás? Muy bien. Haremos lo posible para ser buenos amigos. ¿Cómo están? ¿Todos cómo están? Muy bien. 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 El día de hoy vamos a trabajar los números. Vamos a hacer un repaso de los números que vamos conociendo. ¿Está bien? Vamos a comenzar entonces con nuestra clase del día de hoy. Entonces vamos a comenzar con nuestra clase de los números. Vamos a hacer un pequeño repasito. Miren. Por ejemplo, aquí tenemos el número uno. El número uno es como un palito. Vamos a contar cuántas niñas habrá en este cartelito. En este cartelito hay sólo una niña. ¿Cómo es el número uno? Es como un palito, ¿verdad? Ese es el número uno. Entonces, cada vez que nosotros vemos un palito así, vamos a decir que es el número uno. Para el número dos tengo esta tarjetita y vamos a contar cuántos ositos tenemos aquí. A ver, contemos. Uno y dos, ¿verdad? Muy bien. ¿Y cómo será el número dos? ¿Cómo dijimos que era? Era como una pista de carreras, ¿verdad? Mira. Viene por aquí, baja, de nuevo se va para este lado y ese es nuestro número dos. Para nuestro número tres tengo esta tarjetita de unos conejitos. Vamos a ver cuántos conejitos hay en esta tarjetita. ¿Está bien? Vamos a contar todos juntos. Uno, dos y tres. En mi tarjetita celeste hay tres conejitos, igual que tu edad. Tú también tienes tres años. Miren cómo es el número tres. Tres, así y luego baja. Este es mi número tres, ¿verdad? Cuando yo te pregunte, ¿cuántos años tienes, Zoe? Me vas a decir, tres años. Para nuestro número cuatro tengo esta otra tarjetita de unas abejitas. Vamos a contar entonces cuántas abejitas hay en esta tarjetita. A ver, contamos. Uno, dos, tres y cuatro. Hay cuatro abejitas. Cuatro. ¿El número cuatro cómo será? A ver, con mi dedito vamos a hacer. Bajo, subo y luego vuelvo a bajar. Este es mi número cuatro, ¿verdad? Mira acá, en esta tarjetita de otros conejitos. ¿Cuántos conejitos habrá? ¿Qué número será este? ¿Quién sabe? A ver, vamos a contar todos juntos. ¿Está bien? Contamos, uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¿Qué número será? Es el número cinco, ¿verdad? Vamos a pasar con el dedo también nuestro número cinco. A ver, por aquí bajamos, le hacemos su pancita y ese es mi número cinco. Ustedes que tienen ahí en casita sus tarjetitas también pueden pasar con su dedito por encima de nuestros números para poder aprender también a escribirlos. ¿Está bien? Para nuestra primera actividad van a necesitar algunas cositas y las van a realizar ahí en casita con ayuda de mamá. Van a necesitar una bandeja mediana y sal o harina. Van a vaciar esa sal o harina en la bandeja solamente un poquito, que se pueda ver que está todo blanquito y la mamá les va a dictar algunos de los números que están aquí y ustedes van a tener que dibujarlo con su dedito. ¿Está bien? Recuerden que si me mancho, no debo de llorar porque no va a pasar nada. Puedo ir a lavarme y ya está solucionado. ¿Está bien? Entonces, mamita, vas a dictar a tu pequeño algunos de los números del uno al cinco. No en orden, sino puede ser varía en desorden. Puede saltearse. Pueden primero dictarle el número cinco, luego el número dos, para ver si es que ellos están reconociendo los números. Y nuestra segunda actividad va a ser una hoja de aplicación que les voy a enviar yo y va a ir en el cuaderno de matemática como refuerzo de nuestro tema de los números. ¿Está bien? Ahora les voy a dejar un video de la canción de los números para que también podamos aprendernos cantando. ¿Sí? Nos vemos la próxima clase y cuídense mucho. Uno número uno, ¿quién va a cantar? Un osito, tra la 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 la, tra la 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 la, dos número dos, ¿quién va a cantar? Dos pajaritos, tra la 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 la, tra la 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 la, tres números, ¿quién va a cantar? Tres cerditos, tra la 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 la, tra la 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 la, cuatro número cuatro, ¿quién va a cantar? Cuatro pingüinitos, tra la 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 la, tra la 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 la, cinco números cinco, ¿quién va a cantar? Cinco monitos, tra la 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 la, tra la 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 la, un, dos, tres, cuatro, cinco. Tra la 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 la, uno número uno, ¿quién va a bailar? Un osito, hula 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 la, hula hula hula, dos número dos, ¿quién va a bailar? Dos pajaritos, hula 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 la, hula hula hula, tres número tres, ¿quién va a bailar? Tres cerditos, hula 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 la, hula 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 la, cuatro número cuatro que va a bailar Cuatro pingüinitos, hula 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 la, hula hula la, cinco número cinco que va a bailar Cinco monitos, hula hula la, uh 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 Un, dos, tres, cuatro, cinco